¿Qué tal chicos? Bienvenidos al día 6 del resumen de la carrera por el primero del mundo de Palacio de Nerubar Bueno chicos, al fin tenemos 3 guilds que han conseguido matar a la Princesa Kiveza Alrededor de 300 cries, todas las guilds Y los primeros en lograr fueron Team Liquid, que fue más o menos a mitad de su día 6, ¿de acuerdo? Esta mañana cuando hemos arrancado en Europa con el día 6 Nada más empezar, Echo lo mató Y al mediodía, sobre las 3 de la tarde, lo mató Method, ¿de acuerdo? Se fue un poquito al orden de matarlo, pero ya sabéis que Liquid tiene esa ventaja por ser guild americana De empezar unas cuantas horas antes, ¿vale? De hecho ahora mismo cuando estoy grabando, Team Liquid ya ha arrancado con su día 7 Y Echo y Method han terminado su día 6, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, ¿cómo vamos? Pues estamos ya en el siguiente boss De momento os puedo enseñar que Team Liquid es la guild que va por detrás, top 3 Realmente su día 6 terminó aquí en 75,37%, su mejor try, ¿de acuerdo? O sea, la verdad que Echo y Method ahora mismo podríamos decir que les lleva cierta ventaja Según taguil tenemos a Method que lo tiene al 59,46% De hecho aún les quedan a ellos una horita aproximadamente de juego hoy Así que aún pueden bajarlo un poquito más en el día 6 Y Echo que ya se ha ido a descansar con el 53,4% ¿de acuerdo? Importante, otro boss más en el que eliminan un tanque de la ecuación, ¿de acuerdo? Seguimos con composición de un solo tanque por parte de Echo, Teka tanque, por parte de Liquid, Monje tanque Y por parte de Method, sí sorprendentemente mantienen el doble tanque, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, nos quedan unos días interesantes de ver progresar en este boss Liquid empieza su día 7, así que ya sabéis, reset a partir del siguiente día Que será súper interesante Y nada, así está la situación, ¿de acuerdo? Nos vemos mañana, con el resumen del día 7 ¡Suscríbete al canal!